Ayer cuando estaba presentando justamente la convocatoria de sesión extraordinaria, proyecto y demás. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer, ya pasado el mediodía, Gabriel Lago Marcino. Consejales, Gabriel Lago Marcino, y un nuevo proyecto presentado recientemente en el Consejo Deliberante sobre emergencia alimentaria. Así es, bueno, tuvimos el debate en la comisión esta mañana sobre el proyecto que habíamos presentado ayer lunes. Y bueno, lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo, así que ese proyecto quedó aprobado pero sin consenso, solamente con el apoyo del oficialismo. Y bueno, yo personalmente para lograr, a pesar de las diferencias que se plantearon hoy en la comisión, un proyecto que atienda la emergencia alimentaria y que sea consensuado, bueno, corregí en el proyecto original los puntos de desacuerdo que había entre el oficialismo y el frente de todos. Y ese proyecto fue presentado, ya fue presentado hace unos minutos y además hemos convocado a una sesión extraordinaria para el día de mañana, precisamente para tratarlo. El día de mañana, miércoles. Exactamente, hay una sesión extraordinaria convocada para mañana miércoles. Sí, así es. ¿En qué horario sería esta sesión? Esta sesión, perdón. Ahora te lo confirmo. Déjame ver, tengo la convocatoria acá. Dice, bueno, los abajos firmantes, miembros integrantes de este honorable cuerpo, se dirigen a usted a fin de solicitarle convoque a sesión extraordinaria. Todavía no estaba convocada, o sea, hay que mandar un mail desde la Secretaría. El miércoles 25 de septiembre a las 13.30, con el siguiente orden del día, expediente 562 del 19, firmado por el bloque mío del Encuentro Pilarense, el Frente de Todos, Unidad Ciudadana, Frente Renovador y otros, y es precisamente para tratar de declarar la emergencia alimentaria en el distrito. Es solo este expediente y no el otro que quedó aprobado, que en principio iría a la sesión del día jueves. Claro, exactamente. Es solamente este expediente el único punto del orden del día de mañana, de la extraordinaria de mañana. Así que, bueno, esperemos que la emergencia alimentaria finalmente sea aprobada y que los vecinos que están esperando desde el Estado por lo menos una respuesta más rápida en cuanto a sus necesidades de alimentación las vean, no sé, satisfechas, ¿no?, de alguna manera. El concejal Carlos Atena también se hizo presente mientras redactaba el expediente, ¿se comprometió a acompañar este proyecto o a debatirlo? Todos en la comisión pusieron algo, que digamos, o sea, cedieron en algo sus posturas y todos también pidieron algo. Hubo una cuestión que fue decisiva para no alcanzar el acuerdo, que era que el proyecto original que yo había presentado hablaba de emergencia alimentaria y social. El término social en un momento se propuso quitarlo y ahí, bueno, el oficialismo endureció su postura en el sentido de no sacarlo del artículo primero del proyecto de ordenanza y eso fue lo que generó todavía más suspicacias del lado del Frente de Todos, por supuesto que con razones, ¿no?, porque si no fuera tan importante ese término, bueno, se hubiera dejado. Entonces, finalmente decidí proponer el mismo proyecto, pero solamente con el artículo primero que dice declarase la emergencia alimentaria en el partido de Pilar y quitando, digamos, la palabra asociada. ¿El oficialismo está de acuerdo con este proyecto? ¿Va a ceder o no ha tenido comunicación? En realidad, sí. Hicimos después, seguimos con la discusión, terminada la comisión, porque nosotros en realidad estamos para tratar de conciliar posiciones y encontrar puntos de acuerdo que nos permitan avanzar en instrumentos, en ordenanzas que les sirvan a los vecinos para vivir mejor y en ese sentido se siguió la discusión y, bueno, el doctor Arena, que es precisamente el jefe de la bancada oficialista, se comprometió a, bueno, a hacer las consultas necesarias dentro de su espacio, por supuesto es el jefe del bloque oficialista, pero pertenece a una estructura donde está, por supuesto, el propio intendente municipal y, bueno, todo entre ellos, entiendo por lo que comentó Arena, iban a tratar de discutir a ver si esta cuestión, de esa modificación, que para nosotros es casi menor, de cambiar el título de emergencia alimentaria por emergencia alimentaria y social, por emergencia alimentaria, Arena iba a ver si, bueno, si esa modificación de alguna manera limitaba el apoyo al proyecto o no. Bien, bueno, mañana también hay reunión de comisión parlamentaria, de labor parlamentaria, donde se encuentran todos los jefes de bloque, va a haber diálogo por este expediente, ¿se puede llegar a levantar la sesión extraordinaria a pedir si este expediente ingresa a la sesión del jueves? Mirá, mañana hay labor parlamentaria, son las reuniones que hacen los presidentes de cada bloque para definir qué temas se llevan al recinto en los días de sesión, los jueves. La verdad que el proyecto presentado recién con esta modificación del título, que queda solamente como emergencia alimentaria y no emergencia alimentaria y social, ya tiene mayoría en el cuerpo como para ser aprobado, así que yo entiendo que más allá de la sesión ordinaria del jueves, que hay que ver con qué orden del día se acuerda llegar, creo que mañana en la extraordinaria va a contar con el apoyo de todos, tanto de la oposición como del oficialismo, porque sinceramente no creo que dentro del oficialismo haya alguien que esté en contra de declarar la emergencia alimentaria, simplemente que si la emergencia que se declarase fuera no solo alimentaria, sino alimentaria y social, según nos comentaban, tanto desde el oficialismo como de la oposición, existiría la posibilidad de acelerar algunos circuitos que eran los que generaban las suspicacias de parte del frente de todos, o sea, y con razón, por supuesto, porque si no, lo que a mí me hubiera dejado más tranquilo es que si alguien proponía sacarlo de social y dejar solo como emergencia alimentaria en la comisión, como sucedió, todos dijeran, sí, no hay problema, o sea, es una cuestión media semántica, no, precisamente al establecer una defensa férrea, el oficialismo, de que esa palabra tenía que quedar, bueno, generó sospechas fundadas de que detrás de ese término se escondía o se abría la posibilidad para manejar cuestiones tan delicadas como la asistencia económica directamente a las familias, que no digo que no la tengan, lo que digo es que justamente a pocos días de una elección general habilitar al gobierno a que entregue dinero como ayuda económica es una cuestión, digamos, totalmente nada a la que nos tenemos que negar, por eso, si la palabra social hubiera permitido ese tipo de procesos, está bien que se haya sido eliminada, ¿no es cierto? Pero bueno, mañana veremos en la sesión extraordinaria si este proyecto modificado cuenta con el apoyo de todos y finalmente los vecinos más vulnerables de nuestro distrito cuentan con una ordenanza que les permita recibir más rápidamente la ayuda alimentaria por parte del Estado, ¿no? Muchísimas gracias, concejal.